Nuevamente hola, los saludo, ya estoy en el lugar donde les dije a mi amiga Silvia, ya llegamos aquí a su tienda, vamos a saludarla y aquí voy a contarles que me hace falta, vamos a saludarla. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, pues esto viene a estar con ustedes y quiero presentarles a mis amigos que nos están haciendo por todas las especiales. Mucho gusto. Pues a mi amiga Silvia. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están lindas? ¿Cómo están muy excitados? Sí, y aparte, bueno, el motivo de este video es que hay que atacarlo, que es que hay que atacarlo, que es que hay que atacarlo, que es que hay que atacarlo. ¡Suscríbete al canal!